Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad. Sobre el bosque gris, de un morir al sol, que mañana sobre la avenida nacerá. Hola, ¿cómo estás? Estamos en este nuevo día lunes, el primero ya de marzo. Esperamos que este sea un buen día para ti, con todo lo mejor, tanto en la materia laboral, como también en lo personal, en lo familiar. Hay un buen día lunes. Siempre sí, el día lunes ha sido traumático. Esperamos que pueda ser este día algo diferente, podamos pasar un buen rato juntos hoy con la buena música de siempre. La música emergente, como ya lo sabes, y también con la emisión noticiosa, también, que proviene de BioBioChile.cl. Vamos a más música y luego conversamos otro poco. Viejas en la esquina, mendigas, un pan, en las oficinas, muerte, sociedad. Todos ciegos hoy, sin saber mirar, la espantosa risa de la paridad ciudadana. ¡Gracias! 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 Y bueno, como ya te conté, íbamos a conversar un poco del movimiento noticioso en el día de hoy. Tiene que ver entonces con esta disputa que se transformó ya, los dichos entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile y el presidente de la República también. Esto debido a que el presidente hizo algunas críticas a la Corte y especialmente a un fallo que emitió respecto de un incendio que se produjo en la zona de la novena región, en donde falleció una familia. Este habría sido causado entonces por algunas personas de la etnia Mapuche. Entonces estarían también estos afectados. Ahora se dictó una sentencia que a juicio del presidente de la República habría sido con una condena de muy baja ya. Entonces se produjo esta disputa ahora en lo que hay en el tema noticioso. Y bueno, obviamente también salió a la defensa el presidente de la Corte defendiendo y fundamentando lo que es su condena y también básicamente haciendo ver de que el poder legislativo, el poder judicial, es un poder completamente diverso del poder ejecutivo que sería el del presidente. Entonces él alega que no tiene que haber interferencia entre ambos poderes y el presidente por su lado dice que él también tiene derecho a defender a las víctimas. Y así se ha producido entonces este debate ya que se está transformando en más o menos algo más profundo ya, pero que pronto ya va a pasar. Japón, por otra parte, está expresando su profunda ansiedad e inquietud ante el recurso a las armas en Ucrania. Ya esto es Japón entonces manifestó ya este lunes su profunda preocupación por la decisión del parlamento en cuanto a autorizar una acción militar en Ucrania. Así es que lamentablemente se está produciendo este tipo de ya movimientos que tienen mucho que ver con un movimiento de guerra. Así es que esperamos que esto no llegue a mayores, que vaya bajando la intensidad en toda esta situación. Cuando el tiempo arrasa el cielo brille como cuando yo te amaba, tendré la razón. Cuando caiga todo el suelo, cuando veas que nada es de nadie, no estaré ya para darte lluvia. Café por la mañana y luego lluvia y unas cuantas razones que rescataré para cuando regreses. Dejaré que todo permanezca como un niño y su tesoro perdido en el mar. Dormiré desnudo para que nada es de nadie, no estaré ya para darte lluvia. Dormiré desnuda para ver si alguien viene a despertarme, ya nada es pero lluvia y café por la mañana y luego lluvia. Y unas cuantas razones que rescataré para cuando regreses. Tus ojos ya no mienten. Tus ojos ya no mienten. Para cuando regreses. Tus ojos ya no mienten. Para cuando regreses. Tus ojos ya no mienten. 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 Para cuando regreses Tus ojos sean no mientas Otro tema que por cierto se encuentra en la agenda noticiosa y que nosotros estamos relevando en este momento se trata el acuerdo de vida en pareja así es que eso es un tema que la ministra justamente secretaria general de gobierno la morena Cecilia Pérez reiteró la importancia que tiene para la administración de Sebastián Piñera este proyecto de acuerdo de vida en pareja esta iniciativa que se encuentra en el primer trámite legislativo en el Congreso y cuya discusión en particular se va a retomar durante esta semana en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado porque hay dos millones, dice ella, de chilenos de distinto y de igual sexo que merecen que sus relaciones de amor sean reconocidas y obtengan la misma dignidad protección legal y respeto que cualquier pareja esta semana queremos de nuevo dar paso hacia la tramitación de este proyecto de ley afirma la ministra Cecilia Pérez la ministra de la Secretaría General de Gobierno enfatiza que respetando las legítimas y diferentes opiniones dice pero nunca olvidando que el acuerdo de vida en pareja o AVP como también se le llama cuenta con una aceptación mayoritaria de nuestra sociedad dice que pondremos en eso entonces todos los esfuerzos para que este acuerdo llegue a buen puerto estamos acompañándote siempre en RCP Radio Podcast siempre desde el sur del mundo cuando te estamos acompañando completamente en vivo a esta hora de la mañana cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos que es cuando se emite esta emisión normalmente cuando se está haciendo para que llegue a ti ahora esta normalmente la vas a escuchar también durante todo el día para que te vayas informando y entreteniendo al compás y con las noticias de RCP Radio Podcast siempre desde el sur del mundo estábamos con Daniela Alewi y ahora vamos a ir a otro tema musical siempre tan agradable y novedoso como corresponde a RCP Sur del Mundo Tanto tiempo perdido y apagado como es que vi tan poco tantas veces pudimos malgastarnos no hay rastros de algo bueno yo creía tanto tanto en mis deseos ahora solo intento darme cuenta lo que siento lo que siento hoy lo que siento hoy lo que siento hoy fuera de mí Hace un tiempo no creo en que sin nadie dibújame un espejo llevo en mis detalles cosas que no quiero no preguntes tanto a veces no sé bien qué siento hoy lo que siento hoy lo que siento hoy fuera de mí y y y y y y ¡Gracias! 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 No hubo sorpresas en todo lo que fue la premiación de los Oscars, ya que 12 años de esclavitud recibe el premio Oscar 2014 a la mejor película. Eso es lo que pasó. Ahora, Matthew McConaughey se consagró en el Oscar al mejor actor protagonista por Dallas Buyers Club. Premio Oscar 2014, Café Brunchet ganó el premio a mejor actriz protagonista. El mexicano Alfonso Cuarón recibe el premio al mejor director por Gravity. Esto era como algo esperable. Gravity había estado también bastante sonado en el año. Fue una buena producción cinematográfica. Ganó también al mejor director de Gravity. Lupita Lyon por 12 años de esclavitud ganó el Oscar 2014 a la mejor actriz de reparto. Ahí tienen entonces más o menos lo que pasó ayer que fue la escena o el tema de la premiación de los premios Oscar ahí cuando estaba todo. Estuvimos viendo cuando estuvo la carpeta roja y la alfombra roja llegando a las celebridades. Un poco similar a lo que ocurre por estos lados entonces para el Festival de Viña del Mar. También tenemos nuestra carpetita, nuestra alfombra roja con todas las celebridades de siempre del Jet Set Criollo. Así es que eso estamos. Bueno y también aprovecho de saludarte en este momento porque te encuentras de cumpleaños, cierto? Si es así, te saludamos Celinda Teresa, Ariel Alexis, Julio Miguel, Juan Alberto, Jorge Osores y Carlos Eduardo. Ellos son nuestros amigos de Facebook. Normalmente nos siguen entonces a través del Facebook Jumbeleando RCP y le estamos entonces dando un tremendo abrazo, buen apretado abrazo, cierto? A esta hora y esperando que tengan lo mejor de lo mejor. Bien regaloneados para este día. Este día lunes primero de marzo es lunes, lunes otra vez. El tema es Dame de la Guacha. Toma todo lo que tengo y ven conmigo, pon tu pecho en el mar de mis latidos. Te amaré, aunque me cueste la felicidad. Te doy mi vida y un poquito más. ¡Aun sin tenerte y hasta mi muerte solo sé amarte! Te amaré, aunque me cueste la felicidad. Te doy mi vida y un poquito más. ¡Aun sin tenerte y hasta mi muerte solo sé amarte! Me duele olvidarte sin quererlo como duele verte en todas, todas partes sin tenerte resignarme a que no pude contenerte. Quiero que perdones mis intentos de olvidarte. Fue la llama confundida que dejaste la locura al mirarte sin poder tocarte. Te amaré, aunque me cueste la felicidad. Te doy mi vida y un poquito más. ¡Aun sin tenerte y hasta mi muerte solo sé amarte! Te amaré, aunque me cueste la felicidad. Te doy mi vida y un poquito más. ¡Aun sin tenerte y hasta mi muerte solo sé amarte! ¡Dame! 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 ¡Dame un poquito de tu boca! ¡Dame! 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 Di lo que quieras Te amaré Aunque me cueste la felicidad Te doy mi vida y un poquito más Aún sin tenerte Y hasta mi muerte Solo sin amarte Te amaré Aunque me cueste la felicidad Te doy mi vida y un poquito más Aún sin tenerte Y hasta mi muerte Solo sea más Te amaré Donde está la música Ahí está tu radio Los indignados La reivindicación de la ciudadanía Si no nos dejan soñar No los dejaremos dormir Con esta leyenda Instalada en la Puerta del Sol En Madrid Miles de españoles Especialmente jóvenes Se volcaron a las calles En el año 2011 A manifestar su indignación Con la clase dirigente Y política de su país Reivindicando derechos sociales Mejoras económicas Y más empleos En el fondo Mayor bienestar personal y social Este fue uno de los hitos De un movimiento Que muy pronto Alcanzaría Un carácter global Donde cientos y miles De personas Especialmente jóvenes Con educación formal Sin conexiones Con los partidos políticos Tradicionales Y utilizando las plataformas De las redes sociales Comenzaron a expresar Un profundo Descontento social En poco tiempo Fueron identificados Como los indignados En referencia Al libro del mismo nombre Que un año antes Había publicado Stefan Hessel Los motivos De la indignación Han sido distintos En relación Con el país Sede De las protestas Y en general Han sido detonados Por situaciones Más bien puntuales De hecho Los dos últimos Ejemplos De estas expresiones De descontento Como las ocurridas Recientemente En Turquía Y Brasil Se iniciaron Por cuestiones Aparentemente menores En el primer caso La destrucción De una plaza Para la edificación De un gran centro comercial Y en el segundo Debido a un alza De las tarifas Del transporte Obviamente Y dada la magnitud De las protestas No es lógico Pensar Que estas Tienen una motivación Tan particular En efecto Detrás de estos fenómenos Hay situaciones Mucho más graves Y que se han acumulado En el tiempo Por ejemplo La llamada Primavera árabe Representó Una manifestación Por un cambio Político sustancial Y en el caso De los Ocupa Wall Street Implicó Una forma De protesta Ante las desigualdades Generadas Por el sistema Financiero Para algunos Politólogos Y sociólogos El fenómeno De los indignados Independiente De sus diversas Exquisiciones Tiene como factor Común Una abierta Voluntad Por recuperar Un sentido De sociedad Centrado en la persona Y en sus Derechos El presente Ha sido un fragmento De una publicación Aparecida En la revista Occidente La cual es obra De Arturo Que Un toque En la pómula De mi Familia Invisible Cúbreme Que duele Ser Canción Llenando La fábula Con las vestidas Colgadas Te encontré Y tu cuerpo Se durmió Darle cariño A la estómaga Y edulcorar La pulmona Hacer masaje En la corazonar Amanecer En la esófaga Y en el cadáver Del ego La magia En la casa De las aves Tu arriba De un pájaro Y con las brazos Abiertas Te soñé Ambiente Y familiar Teniendo Considerar Amigos Invertebrados Que vendrán Con garbo Y Tener Amor Darle cariño A la estómaga Y edulcorar La pulmona Hacer El mensaje En la corazonar Amanecer En la esófaga Y en el cadáver Del fuego La magia En la casa De las aves Dar cariño A la estómaga Y edulcorar La pulmona La magia En la casa De las aves Y todos Los libros Serías Tres libros Serías Y todos Los libros Serías Tres libros Serías De mí Y todos Los libros Serías Tres libros Se ríen De mí Y todos Los libros Serías Tres libros Serías De mí Y todos Los libros Serías Tres libros Serías De mí Y todos Los libros Serías Los libros Serías De mí Música Nos conocimos como balas que nos matan Rompiendo libros en la imperia de acrobacias Armados con la documentación Falsas de los enamorados Demunidos de la documentación Falsas de los enamorados Luego las visiones se vinieron tras de otras Cubo de locura, también tubo de ensayo Armados con la documentación Falsas de los enamorados Demunidos de la documentación Falsas de los enamorados Pronto la Biblia se mojó Y un huracán desalojó la desmesura Y dio los nombres completos Fue una dulzura y fuimos nombres completos Nos conocimos masticando el ocio Y nos dividimos en partículas quemadas Yo nunca usé la documentación Falsas de los desesperados Recuperamos la documentación Original de los equivocados Más y mejor música Si está patín y aunque te quite Si no es patín y aunque te ponga Si está patín y aunque te ponga Si está patín y aunque te quite Si no es patín Tanto tiempo esperando por ti Pa' que vengas y no me des cuenta Tantas noches perdidas Llorando de amor Pa' que venga y le cierre la puerta Todo lo que pedí me trajeron Pero olvidaron llevarse mis miedos Quiero vivir de amor Y con un tema de la guacha Estamos poniendo fin a este capítulo de hoy Recuerden, este lunes ya va a terminar también Y vamos a estar más cerca del sábado Así que la idea entonces es pasar un buen tiempo Tratar de hacer muy llevadero este tiempo de lunes Lunes tan traumático El capítulo de hoy se ha llamado Lunes otra vez Un abrazo grande para ti Y nos encontramos de nuevo mañana Para conversar un poco Y también escuchar la buena música emergente Esta música que suena ahora es de la guacha Y se llama siesta patín Así es que vamos entonces a ir terminando este capítulo Y nos retiramos para volver Y estar todo el día con este capítulo en el aire Para que lo puedas escuchar una y otra vez Recuerden que la emisión siempre de RCP Se encuentra disponible para que sea escuchada En los Estados Unidos A través de un sistema de teléfono Ya se llama el sistema Zenor Radio Y se trata de que a través de una línea telefónica Un número especial que tenemos designado No puedes escuchar en Estados Unidos En cualquier ciudad de los Estados Unidos El número al que tienen que elificar Es el 401-347-0340 Un abrazo también para todos los amigos de Zenor Radio No consigo quererte lo dejo a la suerte Si está patín y aunque te quite Si no es patín y aunque te ponga Si está patín y aunque te quite Si no es patín Si está pa' ti, ni aunque te quite Si no es pa' ti, ni aunque te ponga Si está pa' ti, ni aunque te quite Si no es pa' ti, déjalo Si está pa' ti, ni aunque te quite Si no es pa' ti, ni aunque te ponga Si está pa' ti, ni aunque te quite Si no es pa' ti Si está pa' ti, ni aunque te quite Si no es pa' ti, ni aunque te ponga Si está pa' ti, ni aunque te quite Si no es pa' ti